Vamos a repasar el recorrido que va a hacer el Papa. Durante su visita apostólica a Brasil, el miércoles 24, oficia su primera misa en el Santuario de la Aparecida, en Sao Paulo, y va a visitar a enfermos de SIDA en el Hospital San Francisco de Asís. El jueves 25, el Papa va a visitar la Alcaldía de Río de Janeiro, bendecirá las banderas olímpicas para la Olimpiada de 2016. El mismo día, visitará la favela de Virginia, donde va a liderar un viacrucis. El viernes 26, va a dar la bienvenida a la Jornada Mundial de los Jóvenes en la playa de Copacabana. El sábado 27, va a oficiar una misa en la Catedral de San Sebastián, en Río de Janeiro, para luego culminar la jornada con una vigilia y posterior misa en el Campus Fidei, en Guarativa. El domingo 28, se va a reunir con el Comité del Consejo Episcopal Latinoamericano, va a dar clausura al encuentro con la juventud, y va a partir después, una vez más a Roma.